¿Cómo? El pueblo está pidiendo que yo cante, el pueblo. Y el pueblo manda a huevo. El pueblo dice aquí que quiere que yo cante, pues vamos a cantar, ¿ok? Ok, vamos a cantar una canción, vamos a ver. Vamos a poner un karaoke, vamos a poner un karaoke. Alexa, poneme karaoke de Vicente Fernández, vamos a poner estas princesas. Ahí, a lo que ellas digan, que me le den tac-tac a la pantalla, yo quiero ver siquiera los 10K de tac-tac. Quiero que mis niñas usen el dedo con todo, ¿ok? Vamos. Quiero que ustedes usen el dedo con todo, vamos ahorita. Vamos. Ok. Ok. Ok, vamos a ver. Vete ya, si no encuentras motivos. No encuentras motivos para seguir conmigo, para que continuar. Es mejor terminar como amigos que ser como enemigos, esperándote acá. Vete ya. 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 Vamos. Vete ya. Vete ya. Vete ya. Vete ya. Vete ya. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué quieren? ¿Quieren más música ranchera? ¿Grupera? Ustedes digan ¿Quieren más música ranchera? ¿Grupera? ¿Ah? Bolito, mix, lo que sea Gracias Alejandrita hermosa Una de Espinosa Paz dicen aquí Una de Espinosa Paz dicen aquí Una de Espinosa Paz ¿Cuál de Espinosa Paz? ¿Cuál de Espinosa Paz? Dime, dime cuál de Espinosa Paz Vamos, 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 vamos Toquemos la pantalla, vamos Toquemos la pantalla, toquemos la pantalla, toquemos la pantalla ¿Cuándo podré tener la suerte de encontrarnos frente a frente? Una de Espinosa Paz dicen aquí Para contarte que tus besos se quedaron en mi pecho Y aunque el amor se fue contigo Nunca me sentí vacío sin ti Esa canción que me acabas de pedir está buenísima de Espinosa Paz Corazón Gracias por las Rositas Gracias por las Rositas Muchas gracias por las Rositas Durante varias semanas Dicen que no le interesa Aunque me llame princesa Ya me puse de rodillas Ya le di que las costillas Para hacerla sonreír Pero se enciende en su mundo Y aunque le vuelva a existir Dice que yo la confundo Y me pregunta por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé Que en ese instante comienza a llorar Y otra vez de la mano Me vuelve a soltar Dice me pregunta por qué la engañé a huevos Dice Erika Dice Villas Que a través de la mano La vuelvo a tomar A huevos que sí Dice aquí el duelo Dice el duelo Dice de quién Cómo Espérate Espérate Cómo que el duelo Cómo que el duelo Mi gente Mi gente Mi gente Mi gente Mi gente No sé lo que me acaban de decir aquí Pero si les gusta esta canción Escúchenla Me da terror que me descubra mi segunda vida Que se me escape el nombre de ella en cualquier momento Ya se da cuenta que mi ropa huele a piel ajena Me da vergüenza imaginar que sepa que le miento Toquemos la pantalla Mis niñas Toquemos la pantalla Vamos, vamos, vamos Ayúdenme con eso Toquemos la pantalla Vamos Toquemos la pantalla Toquemos la pantalla Toquemos la pantalla Lleguemos a los 15K Mi gente Vamos, mi gente Vamos Los ángeles al mismo tiempo Si nunca alguna Ese ha sido mi más grande error ¿Y ahora cómo le hago Para apagar el fuego Que me está atormentando Y me alimenta el ego Pero me está matando Porque a las dos las quiero La mitad de mi vida Está perdida en un secreto Porque mi corazón Lo he repartido Y sin derecho Una con mi apellido Esperando en la casa Y la otra Contando los días que pasan Para volver a vernos Desbordando de deseos Con los labios hambrientos De comernos De verdad Muchísimas gracias a todos Mi gente Muchísimas gracias a todos Mi gente Muchísimas gracias a todos Mi gente Todos tocando la pantalla Mis niñas Amigos Vamos todos Tocando la pantalla Todos Vamos 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 Hola Hola ¿Cómo está? Bien ¿Y usted? Una batalla Así pero así Sin reto Vamos Dale Sin reto Solo toquemos la pantalla Mi gente Vamos ganémosle Con el tiqui tiqui Te voy a cambiar Te voy a cambiar Te voy a cambiar Tenémosle Tenémosle con el tiqui tiqui Vamos Vamos Clásico Clásico Pero como das lata Por el mendigo Falsal Puta me van a hacer mierda Mi gente Vamos entre todos Mi gente Vamos Se te hacía un poquito Tanto que se daba yo Tenía tres conectados Mi gente Nomás tres conectados Tenía mi gente Vamos entre todos Mi gente Entre todos Mis niñas Vamos 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 Ayúdenme 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 Mi gente Vamos Este solo tres conectados Tenía mi gente Vamos Entre todos Como la pantalla Mi gente Vamos Mi gente Vamos entre todos Mi gente Vamos entre todos Mi gente Vamos 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 Alguien que lo venga a ayudar Mi gente Mi gente Vamos entre todos Solo tenía tres conectados Y me confié yo Mi gente Vamos Alguien que lo venga a ayudar Clásico Y el güey Que te perdona Mi gente Vamos entre todos Mi gente Toquemos la pantalla Mis niñas Vamos entre todos Toquemos la pantalla Vamos 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 Alguien que los ayude Que sea con el tiki tiki Mi gente Vamos Ayúdenme con el tac-tá Mi gente Que sea con el tac-tá Mi gente Vamos Vamos a valer madre Vamos a valer madre Ayúdenme con el tiki tiki Alejandrito Gracias mi niña Gracias mi niña Gracias Gracias Alejandrita El vato ya tenía familia Y nunca te avisó Mía reventala Mía fíjate Que nosotros tenemos Ella solamente tres pelones tiene Y nosotros tenemos seis Venimos batallando Mi niña Vamos Que un cuarto De cuatro Por cuatro Dos Que te pedía Reventala Reventala Hacerme el favor Reventala Mi nave No Que sea una Que te presumía Mi gente Todos tac-tá A la pantalla Mis niñas Vamos Amigos Vamos Entre todos Entre todos Entre todos Mi gente Gané Vamos Mi gente Hermosa Ayúdenme Que sea con el tiki tiki La pantalla Vamos Aunque sea con el tiki tiki La pantalla Ustedes me ayudan Vamos 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 Por favor Por el amor De Dios Ayúdenme Familia Me van a matar Ya valimos Ya valimos Mi gente Ya valimos Ya nos dio pelas Ya nos dio pelas Mi gente Aguantemos Aguantemos Lo que aguantemos Alejandrina Gracias Mi niño Bueno Como sudo yo Mi gente Hasta la presión Se me sube a mi La presión La presión La pastilla Vamos Todos Míjate Vamos 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 Me voy De tu vida A ti no te voy A decir nada No habrá una despedida Ni un mensaje Ni una Nada Tú me diste tu vida Y yo a cambio Yo no te di nada Me voy sin decir gracias Pa' que no me diga De nada Pero si tu tema Por favor Déjame un papelito Que si yo veo Que no puedo Contigo Yo me dito No es lo mismo Lleguer al final Que iré hasta el infinito Vamos 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 Mi gente Mi gente Vamos Ayúdenme en esta Mi gente Vamos No es lo mismo Que te vaya Ya valimos Ya valimos Mi gente Mi gente Tiremos En que sea En que sea un trencito Tíreme un trencito Pero si tú Pero si tú te vas Por favor Déjame un papelito Que si yo veo Que no puedo Contigo Yo me quito Ay me quito Los winners Mi gente Le voy a returar La revancha Mi gente A ver ¿Quieres hacer revancha? Ay Te bajas Te quedas ¿Quieres hacer revancha Un huevo tomado? No Eso O sea Otro reto Eso tipo de reto ¿Qué reto haces? No sé Pero eso no Porque me da dolor de estomago Vaya Vamos a ir Diez cachetadas Vámonos Pero Pero Que suenen ¿Me entendés? Que suenen Vale ¿A partir de cuántos puntos? De cien puntos Para arriba Y chicos Todo está Todo está Mi gente Ayúdenme en esta Mi niña Ayúdenme en esta Mi niña No puede ser Mi gente Que no podemos Quedar tan Tan bajitos Ya el que El que le estaba Tirando Ahí Ya se le fue Por algo más rico Yo soy mucho y tú muy poquitico Chalier Chacaleano Electrónico Grupo Y el que tiene En el mano Coge la calle Que ya te di la vete Y no es por nada Pero te deseo suerte Esa cosa Cuando solía quererte Pero en honor a la verdad Tú eres la que te lo pierde Mi gente Ayúdenme mi gente Ayúdenme mi gente Aquí en los dobles Mi gente Mi gente En los dobles 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 Mi gente Si no tiramos En los dobles Ya valimos Mi gente En los dobles Mi gente Mi gente En los dobles Mi gente En los En los En los dobles Mi gente En los dobles Mi gente Vamos Mi niña Vamos Apóyeme en esta Mi chiquita Apóyeme Mi niña Gracias mía, gracias mi niña, gracias Alejandrina Gracias mis niñas, gracias por regalarme una sonrisa Ay, ojalá que no le van a tirar Ay, ojalá que no le van a tirar nada Y luego se la acusa No, 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 pero es malo, verdad mi niña Es malo, si eres mal del prójimo No, que se venga, pues está bien, si me gana Ay, no, yo no sé por qué O es bueno, no, 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 no